Sí, aquí llenó Andrés Manuel López Obrador, sí, y estaba desde el kiosco con ese mensaje que puso en gran emoción a la gente. ¿Se puede comparar ese encuentro con este? ¿Cómo lo asumes? Entonces, aquel encuentro fue histórico y conmovedor porque en aquellos entonces muchos no creían que Andrés Manuel llegaría a conquistar el poder, a ser el jefe del Ejecutivo, el presidente de la República de los Mexicanos. Bueno, eso trascendió en la historia porque sí llegó y esto le ha abierto el espacio para que por primera vez en la historia, porque ya es tiempo, una mujer de la talla de la doctora Claudia Chaybán Pardo gobierne. Sin el presidente López Obrador en el poder, no es posible que se pueda hablar de que Claudia Chaybán llega al poder. Entonces, se tiene que comparar, pero no hay que olvidar que todas esas mañaneras que ha hecho el presidente que tú has puntualmente cubierto, pues ha elevado la conciencia del pueblo en ambos lados de la frontera. Y por lo tanto, mientras sorprendió en su momento que la masa se haya volcado a llenar esta histórica plaza donde se fundó la ciudad de Los Ángeles en 1781, por una treintena de familias, la mayoría de ellas procedentes del estado de Sonora. Pues ya no nos debe de sorprender que ahorita estamos hablando de que si nos dejaran hacer la publicidad como se debe de hacer, no sería descartable pensar que veinticinco mil, cincuenta mil almas llegaran a aclamar a esta a este personaje que ya está haciendo historia. Y entonces yo creo que esa es la dimensión que se le tiene que dar. La doctora Claudia Chaybán es un fenómeno político ya, pero no lo sería sin el trabajo del pionero de la 4T, del arquitecto del nuevo proyecto de nación que será siempre el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Déjame, déjame plantearlo de esta manera. Yo empecé mi carrera periodística aquí en Canal 22 cuando era independiente en aquel entonces, mi paso después por Canal 34 de Univisión aquí en Los Ángeles. Y yo recuerdo que hasta había regaños contra uno cuando hasta proponías una una nota, un reportaje sobre México porque decían a ver cabrón, eso es allá, nosotros estamos acá y ahora pareciera que la gente está más interesada que nunca en lo que pasa en sus pueblos, en su tierra. A eso también atribuyes los 60 mil millones de dólares en remesas, un nuevo sentimiento mexicano, un replantearse la relación con México, con Andrés Manuel López Obrador al frente del país para cerrar eso contigo. Bueno, acuérdate que ha habido una mitología que se ha sustentado en ambos lados de la frontera para dividir al pueblo mexicano. Allá en México por décadas ha prevalecido la noción de que los mexicanos y mexicanas que nos venimos para acá somos traidores y de aquí para allá. Bueno, que aquellos son mojados y que quién sabe qué. Ha sido un esfuerzo titánico combatir eso. El presidente de la república ha ayudado mucho en eso y hoy los distinguos entre los mexicanos de allá y acá son cada vez más mínimos. Yo creo que el fenómeno político que representa la doctora Claudia Chaybaum con su experiencia en Estados Unidos, su sensibilidad hacia los mexicanos va a abrir boquetes más grandes para que queden en el pasado esas divisiones innecesarias y nefastas. Yo pienso que su mensaje, su filosofía de que llegó el momento de la unidad, hay que construir puentes entre la familia mexicana en ambos lados de la frontera. Pero más allá de eso, eso lo tenemos que hacer con herramientas concretas. Le tenemos que prestar atención y ese es el llamado que ella nos ha hecho y con eso estamos armados. Le tenemos que prestar a los mexicanos en ambos lados de la frontera atención a todo aquello que nos une y no darle importancia o darle importancia mínima a lo que nos desune. Esa es la fórmula para la unidad. Con esa unidad ya cuajada no nos para nadie y México irá a su destino grandioso que la historia le ha deparado sin ninguna duda. Mi querido Juan José, muchas gracias por tu generosidad, gracias por el trabajo que están haciendo y nada más para cerrar, recuérdale a la gente dónde va a ser el evento para la militancia. Iba a decir al público, pero luego en el INE están al pendiente para la militancia a puerta cerrada en un evento con cuatro paredes para que no estén chingando. Perdón, perdón, ya me salió, ya me salió. A ver, hay un desayuno que es a puerta cerrada. Ese sí es privado a las nueve de la mañana. Luego el encuentro con la alcaldesa de Los Ángeles. Antes de eso, bueno, va a haber varios encuentros. Aquí yo creo que el compañero Erasmo podrá elaborar más sobre eso. El evento grande al que está invitado la militancia del partido y simpatizantes, este será en el 307 de la calle Sur Broadway, porque hay norte y hay sur, Sur Broadway. En el mero centro, en el millón dólar. Todo el mundo lo conocemos. Yo creo que nadie se va a perder. Está entre la tercera y la cuarta. Las puertas se van a abrir a las 11 de la mañana y yo creo que vamos a estar ahí hasta las 6 o 7, porque siempre se corre el tiempo. La doctora hablará entre 4 y 5. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Juan José Gutiérrez. Aquí estamos. Ya siempre vamos a estar juntos. Gracias, gracias, gracias. A ver, Erasmo, vente.